Hola que tal, muy buenas noches, bienvenido a su canal local, de inmediato pasamos a revisar todo el informe de las noticias. Y así damos inicio entonces al informe de las noticias y le contamos que la comunidad nacimentana dio inicio oficial al año escolar 2015. En el gimnasio del Liceo Municipal de Nacimiento se desarrolló este jueves 26 de marzo una ceremonia con la cual se dio inicio oficial al año escolar 2015. La actividad fue encabezada por el alcalde Hugo Inostroza Ramírez y por el jefe de DAEM Héctor Otaro La Jaramillo. Junto a ellos se hicieron presentes los concejales Ana Villa Lobos, Pascual Pereira y Víctor Muñoz, directores de los establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados de nacimiento, representantes de instituciones y organizaciones públicas y privadas, docentes y directivos del sistema comunal de educación, padres y apoderados, y delegaciones de alumnos de enseñanza básica y media. Durante el acto el alcalde Hugo Inostroza destacó el permanente esfuerzo que ha hecho el municipio en lo respectivo a las escuelas municipales y reafirmando su compromiso en materia de educación. La única forma de poder avanzar en los temas complejos de la educación es sentarnos a conversar, es ver cómo mejoramos las intervenciones en el aula, cómo cumplimos normativa, cómo complementamos eso con algunas actividades extra programáticas con el tema cultural y por supuesto asumir un compromiso real y efectivo en mejorar indicadores. Sí, efectivamente, e invitarlos también a toda la comunidad educativa a formar equipos de trabajo. La única forma de poder avanzar en los temas complejos que son la educación es sentarnos a conversar, es ver cómo mejoramos las intervenciones en el aula, cómo cumplimos normativa, cómo complementamos eso con algunas actividades extra programáticas, también con el tema cultural y por supuesto asumir un compromiso real y efectivo en mejorar indicadores. Nosotros como municipio hemos hecho un esfuerzo más que importante porque nos hemos dedicado a trabajar. El trabajo es el que en definitiva rinde fruto, no solamente en instalar dentro del DAEN una política comunal, hacia el resto de los establecimientos tanto urbanos como rurales, sino que también a postulación de proyectos de mejoramiento de infraestructura. Nuestro liceo es una prueba de ello. Se va a pintar exteriormente, tenemos proyectos de mejoramiento de patio, queremos lugares de esparcimiento de trabajo más adecuado para nuestra comunidad educativa, especialmente nuestros profesores, con sus alumnos que son nuestros clientes a los cuales atendemos todos los días. Y eso es fruto de un trabajo. Y eso mismo se ha replicado en las escuelas urbanas, en las escuelas rurales. Por eso ya hablaba también de que queremos instalar un trato, una política de buen trato. Primero, que seamos capaces de conversar ante dificultades. Y lo segundo, una política de igualdad. Que la escuela que tiene dos alumnos, a nuestro liceo que tiene 1.460, se sienta también escuchado, atendido, el mejoramiento de infraestructura, la preocupación por el tema pedagógico, como nuestro liceo, ¿cierto?, con la cantidad de alumnos que tiene. Así que yo muy contento porque es primera instancia, primera vez por lo que me decían profesores de la comuna, en que se ha convocado no solamente al equipo directivo, al equipo técnico de las escuelas y liceos, a los particulares subvencionados también, con sus docentes, con su asistente a la educación, con los alumnos destacados, representando al alumno, con los abanderados de cada una de las escuelas, con los padres apoderados, en dar un mensaje justamente de unidad, de trabajo conjunto para ir mejorando poco a poco lo que nosotros queremos, que es la educación. Así que contento y feliz por eso y desear, ¿cierto?, a toda la comunidad educativa de nuestra comuna de nacimiento que este año sea un año exitoso, ¿cierto?, con buenos resultados, con buenos indicadores, para justamente apuntar a lo que todos queremos que es mejorar, ¿cierto?, en términos generales, la educación acá a la comuna. Asimismo, el jefe DAEM, Héctor Otarola, subrayó el trabajo desarrollado a partir del 2014 a nivel comunal por parte de los profesionales y del equipo técnico del DAEM. Lo que queremos hacer en este inicio del año escolar es poder comprometernos y renovar las lealtades institucionales. No podemos olvidarnos, son los que trabajamos en el sector público, los que tenemos responsabilidades, sobre todo de educación, que somos personas con una responsabilidad institucional. Sí, efectivamente, el año 2014 fue un año de instalación, donde el equipo de profesionales y personal que nos apoya en la labor de conducir y administrar la educación municipal es un equipo que se ha ido renovando, pero también con mucha experiencia, hemos respetado los tiempos institucionales y lo que queremos hacer en inicio de este año escolar es poder comprometernos, comprometernos, renovar, yo digo, las lealtades institucionales. No podemos olvidarnos, los que trabajamos en el sector público, los que tenemos responsabilidades, sobre todo en educación, tenemos que ser personas que tenemos una responsabilidad institucional. Queremos que los recursos se administren bien, que los apoderados estén agradecidos de los proyectos educativos y que nuestros alumnos, que es nuestro foco, puedan tener aprendizaje de calidad. Hoy día tenemos buenas escuelas, buenas escuelas rurales, buenas escuelas urbanas, pero este inicio de año escolar lo quisimos hacer con todo. Yo digo, mirarnos a las caras y decir que tenemos metas en común, eso hay que declararlo, hay que decirlo, pedir también el compromiso y nosotros también ofrecer nuestro máximo apoyo desde el lugar en que estemos. Hacer todo lo posible para que la educación de nacimiento siga siendo una educación de calidad en beneficio de los alumnos, las alumnas y sus familias. Queremos que los recursos se administren bien, que los apoderados estén agradecidos de los proyectos educativos y que nuestros alumnos, que son nuestro foco, puedan tener un aprendizaje de calidad. Y en Huepil se realizó ceremonia intercomunal de cierre del programa Yo Emprendo Semilla. Fueron 122 usuarios en total de las comunas de Tucapel y Quilleco que culminaron un proceso de nueve meses de apoyos técnicos y financieros dependientes del programa Yo Emprendo Semilla de Fosis, por medio de una ceremonia realizada en el Teatro Municipal de Huepil, la que contó con importantes autoridades, entre ellas el diputado José Pérez, en representación de la directora regional del Fosis, Atilio Álex, el dueño de casa y alcalde José Antonio Fernández, los concejales Endina Gutiérrez y Magalí Jara, entre otros invitados especiales. Cabe destacar que el presente programa se marca en el esfuerzo de superar la pobreza, el que aporta distintas respuestas originales en temas, áreas y enfoques de trabajo complementarios a lo que abordan otros órganos del Estado, donde este año estuvo en manos de la consultora Partners Limitada, a cargo de la coordinadora Susana Pino. La inversión total por parte de este ciclo fue de 68.320.000 pesos, lo que se reflejó en la realización de capacitaciones y asesorías técnicas que apuntaron al desarrollo de las capacidades personales de los vecinos, así como al fortalecimiento de las unidades de negocio mediante un fondo de financiamiento, el que consistió en un subsidio individual de 300.000 pesos, que fue utilizado para la adquisición de bienes e insumos para fortalecer las respectivas propuestas comerciales. En los saludos a los beneficiarios, tanto el diputado Pérez como el alcalde Fernández coincidieron que esta intervención social es un importante impulso a estas iniciativas que ofrece el Estado, pero que son exitosas siempre y cuando se realicen con esfuerzo y convicción para que sean efectivas y duraderas. Finalmente, la ceremonia se desarrolló por medio de la entrega de los certificados, donde también se distinguieron a los beneficiarios con mayor mérito de ambas comunas y las respectivas fotografías que perpetuaron este logro personal. A solos días de la reinauguración de la Plaza de Armas, la comuna de Tucapel ya tiene destrozo. A solos días de la reinauguración de la remodelación de la nueva Plaza de Armas de la comuna de Tucapel, que duró 130 días y costó 590.846.676 pesos, ya tiene juegos y un bebedero en mal estado. Molesto se encuentra el alcalde de la comuna por el destrozo que ya tiene esta nueva plaza. Es por ello que el líder de la comuna de Tucapel hace un llamado a que cuide en su plaza, ya que es directamente beneficio para los vecinos de la comuna. Bueno, lamentable ver este espectáculo, este escenario el día de hoy. Después de dos días de inaugurada la hermosa Plaza de Armas de Tucapel, reinaugurada. Vemos un juego que era precioso, que está aquí a nuestro costado, que fue completamente destruido. Un acto sin lugar a dudas intencional, no es una falla del producto. Vemos como un bebedero está también destruido, o sea, vemos actos intencionales, vemos juegos que le faltan sus partes, sus piezas, vemos otros juegos que podemos ver allá sueltos. No sé, es impactante y nos deja muchas veces sin palabras. Una obra para la cual hicimos un llamado importante a la comunidad a poder cuidar en lo que quedó al final. Vamos, esta situación ya está informada al Servio, vamos a hacer las acciones legales correspondientes, las denuncias al tribunal correspondiente para poder investigar estos hechos. solicitar al Servio que la posibilidad de poder reponer esto y con alguna señalética especial indicando, no es cierto, las edades. Todos sabemos que son para los niños, pero se observaron muchos jóvenes y jóvenes mayores sobre los juegos y que sin lugar a dudas que esto llevó a la destrucción. Pero más allá de suponer si fue una falla o no, para nosotros está muy claro que fue un tema intencional, porque el bebedero no se rompe, tuvieron que sacar los tornillos y para desarmar y la verdad quedó completamente inhabilitado. Así que reiteraré el llamado a la comunidad a cooperar, cualquier persona que vea una situación irregular, anormal, poder dar aviso, poder hacer la denuncia correspondiente para que podamos cuidar. Tenemos que hacer un trabajo, este primer tiempo muy intenso, muy productivo en poder cuidar nuestra plaza. De lo contrario, esto día a día se va a ir deteriorando. Va a ser parte de nosotros, tenemos personas trabajando en la plaza día a día, en la noche no tenemos una persona en guardia que sería insólito, yo creo que sería la primera plaza en la región que tendría un guardia cuidándola en la noche. No es lo ideal. Por tanto, sí creo que es un llamado a la responsabilidad principalmente. Es necesario que todos cooperemos en cuidar la plaza de armas, ya que es parte de todos los vecinos de la comuna. Vamos a una pausa y de mediados volvemos con más noticias. Toma, aquí está tu licencia de conducir, pero quiero que sepas que al tenerla, también tienes en tus manos mi joyita. Los ojos de mi hija. A mis mejores amigos. A mi vieja querida. Mi trabajo. Mi trabajo. Mis piernas. Mi futuro. Mi vida. Tener la licencia en tus manos es tener lo más valioso de ti y de todos. La licencia no es un derecho, es un privilegio. ¿Qué siento cuando me dicen cabrón chico? ¿Qué siento? Me molesta. No me gusta. Me siento triste. Me da rabia. Las personas igual fueran chicas en algún momento de su vida. Igual un poco de pena. Me siento ofendida. Porque es una fea palabra para mí. Porque me siento como apartado del mundo. No hace ninguna diferencia el que sea más chica. No significa que no tenga derecho a expresarme. ¿Por qué me decía así? Ya no soy un cabrón chico. Se lo diría en la cara. Consejo Nacional de la Infancia. Ministerio y Secretaría General de la Presidencia. Gobierno de Chile. Yo no me quedaría aquí, ¿ah? Pueden haber ratones de cola larga. Para prevenir el alta, hay que acampar en espacios libres de matorrales y pasticeles. Elegir solo campings que estén autorizados. Aquí no se puede. ¿Y tú cómo sabes tanto de eso, campeón? Aquí no se pone el folleto que nos dieron en el terminal. Chile te quiere sano. Sigue las recomendaciones y previene el contagio del virus Santa. Infórmate llamando a Salud Responde. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. ¿Por qué mi mamá pide la boleta? ¿Y cómo puedo reemplazar? No quiero tener deuda cuando grandís. ¿Y tú? Yo tampoco. Quiero manejar mi plata y voy tranquila. ¿Y de dónde viene el dinero? Quiero saber qué son los derechos consumidor. Tanto que hablan de publicidad engañosa. ¿A qué se refieren? A mí me gustaría saber cómo podrían comparar créditos. A mí me gustaría entender por qué los precios suben y bajan. Tengo mucho que saber. Como CERNAC queremos consumidores empoderados e informados que eviten el sobreendeudamiento, hagan gestión del presupuesto familiar y un buen uso del dinero. Para esto tenemos distintas iniciativas de educación invitando a los consumidores a conocer sus derechos, ejercerlos adecuadamente y tomar buenas decisiones de consumo. Si quieres saber y aprender sobre todos estos temas tan importantes, te invitamos a participar del programa de educación escolar del CERNAC y del Ministerio de Economía. Visita la página web del programa y podrás encontrar juegos, concursos, fichas educativas, videos y animaciones que te permitirán entender el mundo financiero. Y ya estamos de vuelta y le contamos que la región del Bío Bío baja en cifra de cesantía y queda en segundo lugar a nivel nacional. Un 8,2% fue la tasa de desempleo del Bío Bío en el trimestre de diciembre del 2014-febrero del 2015. Cifra 0,4 puntos porcentuales inferior a la registrada en igual trimestre del año anterior y 0,4 puntos porcentuales más que el trimestre de noviembre de 2014-enero de 2015, según informó el INE. A nivel nacional, el Bío Bío descendió del primer al segundo lugar en desocupación. En 12 meses, los ocupados aumentaron 6%, mientras que la fuerza de trabajo se expandió 5,6%, en tanto los desocupados presentaron crecimiento de 0,8%. Las ramas de actividad económica que presentaron mayor incidencia positiva en la ocupación en 12 meses fueron comercio al por mayor y al por menor, industria manufacturera, hoteles y restaurantes y enseñanza. En tanto, las ramas que influyeron negativamente, suavizando el alza de empleo y con mayor incidencia en comparación anual, fueron explotación en minas y canteras, administración pública y defensa, hogares privados con servicio doméstico y pesca. En 12 meses, las categorías de ocupación que aumentaron en el número de ocupados fueron asalariados, empleadores, cuenta propia y familiar no remunerado, mientras la categoría personal de servicio presentó retroceso. El porcentaje de asalariados con contrato escrito disminuyó 0,2 puntos porcentuales en 12 meses y descendió 0,1 puntos porcentuales en relación al trimestre anterior. La tasa de presión laboral de 15,9%, que mida a los desocupados más las personas que buscan un segundo empleo, fue inferior 1,3 puntos porcentuales respecto al trimestre del año anterior y 0,2 puntos porcentuales mayor a noviembre del 2014-enero del 2015. Y el municipio de Los Ángeles coordina acciones para evitar emergencias durante el invierno. Con el objetivo de tener la coordinación entre los distintos organismos para enfrentar las posibles emergencias que puedan ocurrir durante el invierno, se reunieron profesionales de esta y otras unidades del municipio de Los Ángeles. Así lo manifestó Claudio León, asistente de la Oficina de Emergencias de esta entidad Edilicia, quien le expresó que están realizando un catastro de las distintas condiciones que deberán revisar para evitar la ocurrencia de problemas en los diferentes sectores de la comuna. León expresó que ya se está realizando la limpieza de los cursos fluviales que atraviesan principalmente la ciudad, donde están trabajando en conjunto con Vialidad la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección de Medio Ambiente Municipal, para así evitar las inundaciones cuando las precipitaciones exceden las cuotas normales. En el caso de la limpieza de las evacuaciones de aguas lluvias, el profesional expresó que esta labor se realiza durante todo el año. Sin embargo, esto se refuerza durante el periodo anterior a las lluvias, considerando que la capital de la provincia de Bío Bío tiene más de mil de estos sumideros. El representante de la Oficina de Emergencias sostuvo que trabajarán distintas campañas para que la ciudadanía conozca la forma de mantener limpias las evacuaciones de agua con el fin de evitar problemas asociados a las precipitaciones. Desde el municipio hicieron un llamado al autocuidado, ya que es necesario que los vecinos prevean cuáles son los puntos críticos que tienen en sus hogares y trabajar para mejorarlos, para de esta forma pasar un buen invierno. Vamos a una pausa y de inmediato volvemos con más noticias. Estamos presentando... TVSUR Noticias. Encuentra que lo que digo es tonto. Él sabe más. No lo justifiques. La manipulación es una forma de violencia contra las mujeres. Si quiere saber más sobre la violencia contra las mujeres, llama al 800-104-008. Mujeres, es nuestro derecho vivir sin violencia. Servicio Nacional de la Mujer. Gobierno de Chile. Yo le quería el derecho de... poder opinar. Adultos de Chile, tenemos algo que decirles. Escúchenos. Hablo todo el rato y no me pesco. Simplemente por la edad que tengo. A ella no le gustaría que lo trataran así. Pero como ellos son el que mandan... Yo creo que la opinión de todos vale mucho. Cada niño tiene derecho a jugar y a opinar. Y también a dormir. Consejo Nacional de la Infancia. Ministerio y Secretaría General de la Presidencia. Gobierno de Chile. Oye, compadre, ¿no entrenás todo el día? ¿Tenemos que entrar? No, pues compadre, si para prevenir el viruanta hay que entrar con mascarilla primero, ¿ah? Y ventilar los espacios media hora y esta bodega lleva mucho tiempo cerrada, pues compadre. Hay que meter toda la basura en unos tarros con tapa y sellar bien la bolsa para que no aparezca el ratón ese de la cola larga, pues. Si hace un ratón, compadre, nació una cola. Oye, amigo, ¿cómo sabe todo esto usted? Bueno, ¿a qué dice, pues compadre? Chile te quiere sano. Sigue las recomendaciones y previene el contagio del virus santa. Infórmate llamando a Salud Responde. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. El Estado pagó mi carrera universitaria y yo encontré que era de buenas costumbres devolver a la sociedad lo que hay invertido en un profesional que es caro y lento de formar. Por eso he dedicado toda mi vida al servicio público. La salud, yo creo que por definición, o por lo menos así yo lo entiendo, es un derecho y es algo que es inalienable a las condiciones de ser humano. Tomamos la opción de venirnos unos años acá para tener una experiencia de vida que al final es única y que marca, yo creo, el trabajo para siempre. Yo en general estaba buscando una alternativa de quedarme en el sistema público. Y pensando en esta posibilidad y como familia empezamos a buscar algún lugar en el sur. Y pensando también en poder entregar algo de lo que tú recibiste en el fondo a otro. Si más o menos el 80% de la población se atiende en el sistema FONASA, uno necesita estar donde el 80% de la población va. Me parece que es el lugar donde mayor retribución tiene lo que yo estoy haciendo. O sea, lo fundamental yo creo en el servicio público es que es la posibilidad que tiene uno de marcar la diferencia. El médico que trabajó en el hospital hace diagnósticos y tratamientos mucho más precisos y más bien diagnosticados que un médico que no tiene esa experiencia. Es identificante que un día le digan, doctor, estoy bien, hoy día no estoy enfermo. Yo creo que hace falta ese reencantamiento con lo que es nuestra esencia, lo que es nuestro ser como médicos. El trabajar por los pacientes y para los pacientes y hacerlo de una manera romántica para quien lo necesita. Les invitamos a sumarse a este desafío. Chile te necesita. ¡Juntos por la salud pública! Y ya estamos de vuelta y le contamos que el próximo lunes despachan proyecto que despenaliza autocultivo de marihuana. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Juan Luis Castro, aseguró este lunes que la instancia podría despachar el próximo 6 de abril el proyecto de ley que despenaliza el autocultivo de marihuana en el país. En esa línea, el parlamentario destacó que ya se ha logrado la aprobación de un 90% de la iniciativa que modifica la ley 20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con el objeto de legalizar el consumo privado y despenalizar su expendio y cultivo para fines medicinales. Al término de la sesión de esta jornada, Castro explicó que aún queda pendiente la votación de algunos artículos que serán revisados en su redacción, de manera que sean compatibles con otras leyes como la ley del tabaco. Al respecto, el legislador socialista indicó que con la medida estamos asegurando que la gente pueda consumir terapéuticamente, estamos asegurando que sea compatible con la ley del tabaco y estamos asegurando un porte máximo de 10 gramos y 6 plantas de autocultivo por metro cuadrado. Asimismo, subrayó que también se están asegurando que no se fomentará el uso de marihuana, sino que se perseguirá el narcotráfico, de modo que el Ministerio de Educación va a tomar un rol muy activo en la prevención del consumo de drogas en Chile. Finalmente, el titular de la Comisión de Salud celebró que se están dando los pasos correctos para terminar con la contratación que plantea la ley 20.000, que bien permite el consumo privado de cannabis, sanciona el porte de la misma, parecería que la cannabis cayera del cielo y nosotros preferimos que nadie la compre, sino que la cultive para fines específicos. No obstante, la medida ha contado con la oposición de la diputada Udi Marisol Torres, quien comentó que el proyecto de ley no va en la dirección que a todo Chile le gustaría, aunque aseveró que respeta la decisión de la mayoría de los parlamentarios. En esa línea indicó que estamos dando una mala señal porque es distinto pensar en que un enfermo le pueda usar para su consumo para evitar dolores agudos o tener una mejor sobrevivencia, pero otra cosa distinta es dar la señal que da lo mismo consumir o no consumir cuando los niveles de consumo se han disparado en nuestro país. Por ello, lamentó la creación de la medida porque en su juicio los jóvenes que puedan ser consumidores esporádicos en el futuro en muchos casos son adultos adictos a drogas bastante más duras. Y los exgenerales directores acusan de protección a uniformados. Tras la muerte del cabo segundo Alejandro Galvez en Pedro Aguirre Cerda, los ex uniformados condenaron el crimen y llamaron a la ciudadanía a defenderse y cuidar a la institución. Una desprotección gradual tanto física como jurídica de los funcionarios de carabineros es responsable de la violencia que estos sufren periódicamente y que la noche del domingo costó la vida al cabo segundo Alejandro Galvez Galvez, asesinado de un balazo en el cuello cuando intentaba controlar los desmanes en el denominado día del joven combatiente. La opinión con distinto matices corresponde a los exgenerales directores de la Policía Uniformada, Fernando Cordero, Manuel Ugarte y Alberto Cienfuegos. Los tres condenaron el crimen y llamaron a la ciudadanía a defender y cuidar a la institución. El más duro en sus críticas fue el exgeneral Fernando Cordero, que acusó al gobierno de premiar a quienes agreden a un carabinero. Cordero aludió a los exdiputados Gabriel Asencio y Patricio Ález, quienes hoy son embajadores en Ecuador y Francia. Ellos públicamente ante la televisión agredieron a carabineros, que se puede esperar del lupen y del delincuente que ven estos ejemplos. Debilitamiento institucional por su parte, Manuel Ugarte señaló que en los últimos años los gobiernos han debilitado la labor del orden público de la Policía Uniformada, trasladando disposiciones de la justicia militar a la ordinaria, la que ha distorsionado y ha minimizado la interpretación de la legítima defensa cuando un policía está atacado con armas de fuego. Hay una progresiva desprotección, falta de apoyo de la función policial, tanto de la ciudadanía como de la autoridad. La muerte de un carabinero es un golpe y un ataque al corazón de la sociedad. Mientras que el general Alberto Cienfuegos recordó que cuando estuvo al mando de la institución, logró que el gobierno impulsara un proyecto de ley que aumentó las penas contra quienes atentaran contra carabineros, con resultado de lesiones graves o muertes. Fue promulgada en septiembre del 2005. Pero hay una ausencia de condena de todos los actores, sean políticos, religiosos o sociales, a la violencia callejera, a la figura del encapuchado, a la violencia contra carabineros. A ello hay que sumar, añadió que hay jueces que no son lo suficientemente rásticos y no aplican en toda su extensión la pena que están establecidas por estos delitos. Consultando sobre esto, el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Freu, refutó estas opiniones y dijo que el gobierno no inhibe de nada a carabineros para que cumpla su rol. Negó también que se haya instruido a la institución al no uso de armas de fuego, aunque reconoció que se pidió ser ponderados y tener una conducta adecuada a la situación y ser cautos en la forma de reaccionar. Pero no hubo ninguna instrucción expresa respecto al no uso de armas, cuando es necesario hay que utilizarlas. Y bien, quedado totalmente informado con las noticias de inmediato, los vamos con la entrevista de Tomás Mochatti. Estos son, y es posible que no lo sepamos, no lo sepamos nunca. Está en la magnitud de los aluviones en el norte de Chile, está en la magnitud de la tragedia en el norte de Chile, que habrá desaparecido para siempre. Llegan y llegan a Radio Bio Bio las listas de personas que buscan a padres, a madres, a hijos, amigos. Son listas desesperadas que nosotros leemos en la radio, que vamos a conocer en nuestra página web, en www.biochile.cl, solo en este intento de poder ayudar ante la desesperación. Ha habido otras tragedias en nuestro país, pero la que ocurre hoy es evidentemente una consecuencia del cambio climático. Hace 60 años había campos en La Serena. Vea La Serena, vea los alrededores, ahí, desde el mar. Hay poco y nada. Hace 50 años los gobiernos de turno hacían campañas públicas para detener lo que llamaban el avance del desierto, y decían el desierto avanza no sé cuántos metros cada día o cada mes, hay que pararlo. Todo eso se acabó, porque nuestro país impera más bien el negocio rápido, lucrar rápido. ¿Quién piensa en la próxima generación? ¿Quién piensa en lo que esta generación será como aporte a la siguiente? El cambio climático es un fenómeno mundial, pero la pregunta es qué hacemos nosotros, o simplemente nos encogemos de hombros y dejamos que los otros hagan algo. Algunos ríos del norte, algunos ríos por donde corrió el agua, están secos en el norte desde hace 18 o 20 años, si a nadie le importó. Los glaciares están desapareciendo, las reservas de agua. En la quinta región interior están cortando, los cortaron, los árboles frutales, porque no hay agua en la quinta región interior. Yo nunca había visto, nunca había visto, el río Bio Bio con tan poca agua este verano. Hace años que durante el verano se reparte agua con camiones aljibe en la región de la Araucanía, en las zonas rurales de la región de la Araucanía hay que repartir aguas, y esto ocurre hace ya algunos años. Pero, ¿a quién le importa todo esto? Todo esto que estoy diciendo. Chile es un país que es angosto, tiene montañas y mar, y es angosto, y por lo tanto el desnivel de nuestro país es muy elevado. Por esa razón el agua corre rápido, por esa razón en Chile no hay ríos navegables, porque el agua escurre muy rápido. Ríos navegables son muy pocos. El Maule, en parte. El Bio Bio que alguna vez lo fue, ya no lo es. El río Calle Calle, son muy pocos por esta característica. Y justamente porque se produce este desnivel, es que es necesaria en las montañas la vegetación, los árboles que retienen el agua y la van liberando lentamente, progresivamente. Si no se produce eso, vienen las avalanchas. Si no hay árboles. Si no hay árboles, hay erosión. Y se produce todo lo que hemos visto. Naturalmente que en el norte no hay árboles. Lo que se ha producido es que simplemente no hay isoterma. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hacemos nosotros en contra de todo esto? En contra de esa erosión que nos consume el territorio día a día. Este verano se registró la temperatura más alta en Santiago en los últimos 116 años. 36,8 grados. Y la más alta medida en Tiltil histórica. Nunca había habido una temperatura más alta en Tiltil. 39,1 grados. Y esto se está progresivamente calentando. Los gobiernos de la concertación y ahora la nueva mayoría siguieron con la política de Pinochet. Esa de incentivar la plantación de pinos y eucaliptos. Un desastre. Porque acidifican la tierra. Y porque ¿usted ha visto alguna vez, alguna vez, una corriente de agua, una vertiente en un bosque de eucaliptos o de pinos, simplemente secan la tierra, consumen toda el agua? Esas políticas son un desastre. Están solamente destinadas al negocio de las plantas de celulosa. Si usted toma la ruta 5 Norte, desde Santiago se va a dar cuenta que el desierto ya está en Santiago. Perfectamente en las puertas de Santiago se podría grabar una película del oeste sin ningún problema. Vaya usted de Santiago del Paraíso con los cerros cada vez más secos que alguna vez tuvieron vegetación. Es verdad que el cambio climático, lo insistimos, es algo que viene, que es global, está en todo el mundo. Pero ¿qué hacemos nosotros? En los próximos 25 años, y esto es información oficial, habrá una disminución terrible de las precipitaciones en Chile. Se estima que en la zona central y sur, las precipitaciones disminuirán en 400 milímetros. Eso significa, por ejemplo, que en Concepción lloverá cerca de un 45% menos. En Santiago cerca de un 50% menos. ¿Se imagina con lo poco que llueve en Santiago lo que eso significa? Simplemente vamos a hacer en Santiago una ciudad desértica. La intensidad de las sequías, pero también de las lluvias repentinas, será evidente. Eso es lo que viene. La isoterma será más alta. Los aluviones serán algo periódico. No estamos en absoluto preparados. A nadie le importa todo esto que estamos hablando. Fíjense que la ley que moderniza la ONEMI, y que establece un sistema nacional de emergencias, duerme en el Senado del año 2013. A nadie le interesa, a nadie le importa. ¿Será posible crear algo de conciencia? Incentivar el uso de las bicicletas, que a lo mejor haya subsidio del Estado para que en los lugares de trabajo haya duchas para que se puedan duchar las personas que emplean la bicicleta. O incentivar incluso la compra de bicicletas. Establecer definitivamente eso como un medio de transporte. O el uso de automóviles pequeños, de los city car. Incentivar eso versus esos enormes vehículos que lo único que hacen es contaminar, y contaminar a destajo. Sancionar progresivamente aquellos que posean montes y no los plantan con árboles, progresivamente, de manera que estén obligados a hacerlo, porque eso ya no es un asunto que les pertenezca a ellos en cuanto a su función, sino que nos pertenece a todos. El que nada hace, algo tendrá que hacer. Habrá subsidios, pero si no, también sanción. ¿Se podrá finalmente prohibir las plantaciones de pino y eucaliptos? Prohibirlas, porque definitivamente le han hecho un daño enorme al país. ¿Se podrá combatir los incendios en serio? Hace 40, 50 años había aviones grandes que combatían los incendios, que tomaban agua de las lagunas, y todo eso se acabó como unos aviones de mentira, como los que hay hoy día, unos helicópteros que andan con unos baldecitos combatiendo los incendios, y eso no sirve. Hemos retrocedido con lo que hacíamos hace 40 o 50 años, y esto no tiene ninguna explicación. Usted sabe que el presupuesto de la CONAF para combatir incendios se mantuvo este año, pese a que el presupuesto subió, subió enormemente, en prácticamente todo, pero para combatir incendios se mantuvo. ¿Será posible prohibir los roces? Los roces, esa quema legal que hay en Chile, hay incendios legales en Chile, prohibirlos, porque se puede limpiar de otra manera y no quemando la tierra. ¿Será posible eliminar la cultura entonces del fuego, y tanto con persuasión, pero también con sanciones, sancionar fuertemente a aquellos negligentes? Usted sabe que a aquellos que quemaron el Parque Nacional Torres del Paine no les pasó absolutamente nada, porque en Chile no hay sanción. ¿Será posible evitar el corte de los árboles en las ciudades, donde los municipios cortan los árboles, los vecinos cortan los árboles, sin que importe, en otros países más desarrollados, eso no es así? Escucho hoy que se quemó prácticamente completa la Reserva Nacional Ñuble, 6.000 hectáreas, que la Reserva Nacional Mayeco, que se quemó completa hace algunos años, los renovales se están quemando de nuevo, que se está quemando Alto Bío Bío, ahora, hoy, que se está quemando el Parque Nacional Tolhuaca, que se está quemando el Parque Nacional Conguillío, que se ha quemado prácticamente completa la Reserva Nacional Chinemuerta, que se está quemando ahora la Reserva Forestal, que está en Ancud, la cantidad de incendios, la ineficiencia del gobierno para combatir estos incendios ha sido, pero, gigantesca, tanto que tuvieron que despedir al director regional de CONAF de la región de la Araucanía, porque ha sido todo esto un desastre. ¿Será posible, en definitiva, querer un poco más a nuestro país? Quererlo, no sólo porque se lo merece, sino porque es necesario para que no haya más muertos. BíoBíoChile.tv presentó Comentarios BíoBío Voces Independientes de Verdad Las mujeres en cualquier etapa de nuestras vidas podemos ser víctimas de una violación. En la calle, en el trabajo, en la escuela, en el boliche, o incluso en nuestra propia casa. El violador puede ser un desconocido o alguien que conozcas como un familiar o nuestra propia pareja. Esto pasa porque muchos varones todavía creen que son dueños de los cuerpos de las mujeres. Es hora de cambiar eso. Si has sido víctima de una violación, tienes derecho a pedir asistencia médica de emergencia en el hospital más cercano para evitar un embarazo no deseado o el contagio de alguna infección de transmisión sexual. Además, tienes derecho de hacer la denuncia en cualquier comisaría. Nadie debe atentar contra tu cuerpo ni aún quien dice que te quiere. Todas podemos ser víctimas de violencia sexual. No estás sola. Pedí ayuda. Pedí ayuda. Pedí ayuda. Pedí ayuda. Pedí ayuda. Comunicate al 0800 888 6832 Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer o al 144 Línea Nacional Consejo Nacional de las Mujeres. Respeto. Compromiso. Participación. Voz. Adultos de Chile tenemos algo que decirles. Escúchenos. Que nosotros no tenemos opinión sobre nada. Que nosotros tenemos que ser mandados. ¿Qué le pediría a mis papás? Que sean más amables conmigo. Más confianza. Que me tomen en cuenta. A veces mis papás me dicen caro chico cariño pero a veces cuando otro adulto me dice caro chico o sale caro chico me siento como pasado a llevar. Me siento mal. No me gusta. Me da rabia. ¿Por qué me decía así? Yo no soy un cabre chico. Se lo diría en la cara. No porque sea menor tengo que tener menos opinión y no formar parte de las decisiones. Vaz. Como que no te entienden o no miran de tu punto de vista. Empatía. Me molesta el mundo en general. La desigualdad. El racismo. El ánimo de la gente. Hortas cosas. Derechos. A la comprensión. A la educación. A la opinión. El derecho a tener derechos. Consejo Nacional de la Infancia. Ministerio y Secretaría General de la Presidencia. Gobierno de Chile. Isabel es dentista y Laura trabajadora de casa particular. Isabel, al igual que Laura, deberá firmar un contrato que especifique cuáles serán sus derechos y deberes. Para Isabel no es obligación usar su uniforme en espacios públicos. Para Laura ahora tampoco lo será. Isabel recibe un pago por sus horas extras. A Laura ahora también se las pagarán. Isabel tiene todos los domingos libres para disfrutarlos con su familia. Laura ahora también los tendrá. Desde este 1 de enero las condiciones laborales de Laura y de todas las trabajadoras y trabajadores de casa particular mejorarán. Distintos trabajos los mismos derechos. Dirección del Trabajo Ministerio del Trabajo y Previsión Social Gobierno de Chile. Gracias. 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 Y ya estamos de vuelta de inmediato nos vamos con el pronóstico del tiempo pero antes saludamos a todos los Benjamín que están de onomástico. Para el 1 de abril en Los Ángeles una mínima de 9 y una máxima de 24 grados despejado. Despejado también va a estar Quilleco y Canteras con una mínima de 10 y una máxima de 21 grados. En Tucapel con una mínima de 12 y una máxima de 18 grados. Y en Negrete con una mínima de 9 y una máxima de 24 grados despejado. Y para el 2 de abril en Los Ángeles con una mínima de 13 y una máxima de 23 grados con probables chubasco. Con probables chubasco también va a estar Quilleco y Canteras con una mínima de 12 Y una máxima de 21 grados En Tucapel de igual forma con una mínima de 12 Y una máxima de 18 grados Y en Negrete con una mínima de 13 Y una máxima de 23 grados con probables chubascos Esto ha sido el próstico del tiempo Agradecemos su preferencia Y le recordamos que a partir de las 22 horas TVS está utilizado a transmitir programaciones Para mayor de 18 años Y antes de despedirnos vamos a mandarle un besito a Jacqueline Poblete Y Víctor Pulgar que están de cumpleaños Que tengan una excelente noche Estamos presentando TVSUR Noticias Estamos presentando Te propongo un brindis Por esta tierra maravillosa Por esto atardecer Que no existe en ninguna parte del mundo Nos da la oportunidad De estar en este estate maravilloso Adesso Ti digo Solo en la Toscana Pero Graco La Toscana de quien hay que hablar Está en Italia Todo Solo en Italia Espero Esto es el valle de Colchagua En Chile ¿Cómo? Chile Los mejores destinos en un solo país Chile es tuyo Recórrelo Disfrútalo Cuídalo Cernatur Promoviendo el turismo nacional Gobierno de Chile ¡Bien! 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 Escobar la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. Y este mar que tranquilo te baña, que promedio el mundo es de dos. Y este mar que tranquilo te baña, que promedio el mundo es de dos. Dulce magia, vencí de los ojos, confie en Chile, un salabro duro. Dulce magia, vencí de los ojos, confie en Chile, un salabro duro. Dulce magia, vencí de los ojos, confie en Chile, un salabro duro. Dulce magia, vencí de los ojos, confie en Chile.